En los años ochentas y noventas, el 80% de la cocaína del mundo provenía de Pablo Escobar. Pero su muerte no marcaría el fin del mundo de las drogas. Eso era solo el comienzo. El único trabajo más peligroso que trabajar en un cartel... No te muevas. ...es trabajar para la DEA. Y yo hice las dos. Hay cuatro formas para hacer esto. Uno, puedes volver a Cali, y más probablemente serás matado. Dos, puedes correr, ahora mismo, de esta sala. Puedes correr alrededor del mundo. Tres, voy a ir a la prisión aquí, pero te dejaré esa prisión en una caja. Y cuatro, trabajas conmigo. Ya sé para quién trabajas. Mi nombre es Martín González, alias Fresita. Y soy el hombre más buscado por ambos bandos. El señor es el que hace los milagros, no yo. No. 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 No.